A nadie le agrada estar sufriendo y que haya alguien tomando unas imágenes, pero tenemos ese difícil, tenemos que buscar o por lo menos intentar encontrar el equilibrio entre el respeto a los demás y nuestro trabajo. Y entiendo, y lo he visto en el mirar de mucha gente, es importante que muchas veces somos bien recibidos porque la gente sabe de la supuesta utilidad de nuestro trabajo. Igual hay gente que sabe muchísimo más que nosotros mismos. Y bueno, ahí está la historia, quiero decir, vuelvo a lo mismo. Entiendo que es muy fácil desde el salón de casa decir que esta foto es amarillista, que el proceso digestivo de mis narices, a mí todo eso me da igual. Es decir, desde el momento en el que tú estás sintiéndote incómodo y estás metiéndote a un debate por si esto, por si lo otro, es decir, a mí me pareces un tonto de lava, con respeto. Es decir, yo lo que creo es que tú estás depositando en el mensajero la responsabilidad que tú tienes en este acto y no quieres asumir. Es decir, nuestra responsabilidad como seres humanos. Estas cosas no pasan porque sí. Estas cosas pasan porque callamos, estas cosas pasan porque tenemos sociedades desigualitarias y nos quedamos en casa viendo el Barcelona-Real Madrid. Estas cosas pasan porque somos una banda de vagos, una banda de perezosos sociales y no levantamos la voz cuando toca levantarla. Entonces, a mí, ningún señorito que se está tomando el vermú con aceitunas a las 12 del mediodía, el domingo, y no hace nada por el mundo, me va a venir a decir si lo mío es ético o no es ético. Porque para ese tío yo lo que tengo es mi más profundo desprecio. Punto pelota, fin del debate. ¿Dónde se puede poner la línea cuando la gente habla de amarillismo? Yo quería poner algo también de lo que decía Manu. Yo creo que también el hecho de que sea una foto robada o no también depende del profesionalismo con el que trabajamos. No sé, yo conozco, o yo también a veces he cometido el error de no acercarme de la manera adecuada, quizás no acercarme de la manera suficientemente respetuosa a las escenas, a las personas, y uno siente fácilmente el desprecio de las personas cuando no quieren que estemos ahí. Entonces, también eso depende mucho de cómo trabajamos. Si tú le demostras a la persona que tienes respeto por lo que estás sufriendo, por lo que está pasando, esa persona te acepta rápidamente. Y no hay necesidad de decirle, disculpe, ¿puedo tomarle una foto en un momento donde está llorando? Que es absurdo. Entonces, yo creo que eso depende también del profesionalismo en que trabajamos. Y uno aprende también a detectar el lenguaje de las personas y saber si uno quiere que estemos. Si yo sigo ahí tomando fotos y ya he sentido el desprecio, que ahí sí ya creo que estoy cometiendo un error, pues ahí posiblemente sí me pueden acusar, pero trato de cuidar mucho eso. Es algo que no pertenece a un señorito que está viendo las historias. Es algo que nosotros, estando ahí, quiero decir, yo lo que digo es que en un momento dado, y trato de explicarlo un poco, porque me parece que igual he sido un poco radical, pero quiero decir, nosotros estamos ahí. Esas fotos no están hechas con un teleobjetivo a 400 kilómetros. Es decir, nosotros estamos viviendo eso. Es decir, cuando estos señores están en estas escenas, yo no he trabajado en Centroamérica nunca, o cuando yo estoy hijo de... Si algún día soy yo el que está muerto, no vengas a tomarme la foto, ya te aviso. Me puede pasar, vivo en El Salvador, si algún día soy yo no vengas. Y a mí, pues yo pensaba, es decir, tengo derecho a esta... O sea, está claro que hay que hablar de la violencia, pero tengo derecho a hacerle esto a esta gente. Es decir, tengo derecho a utilizarlos a ellos. Y a mí eso es una cosa que sí me preocupa, que no tengo quizá tan clara como Manu. Y tengo una respuesta, o al menos he necesitado una respuesta para estar seguro de que lo que estoy haciendo tiene sentido. Para mí la respuesta está entre el... ¿En qué estoy cubriendo? Es decir, esto no es un suceso. Esto no es una cosa que pasó un día. No estamos en Ginebra y de repente alguien tiene un problema, le pega un tiro a alguien y se muere. Probablemente si estuviéramos en Ginebra no iría a cubrirlo. Esto es un fenómeno. Esto no pasó ese día. Eso pasa hoy, pasa mañana y volverá a pasar pasado mañana. Todos los días. Ella no es una casualidad. No, no, digamos, no es algo que... Bueno, ha podido pasar, como había un ejemplo hace poco, un avión que se cayó entre España y Alemania porque un loco agarró y bajó el avión. No, pues es un caso. Para mí hay una gran diferencia cuando lo que estamos cubriendo es un fenómeno. Cuando esto va a seguir pasando y cuando hay una necesidad de que hagamos este trabajo para que esto no sea continuo. Pero, por ejemplo, vosotros dos, en el Faro, trabajáis estas fotografías con crónicas de largo aliento que explican ese fenómeno. A diferencia tuya que, por ejemplo, ese día tomas la foto, la foto se va al hilo, pero la foto no lleva una historia de texto que contextualiza y explica todo eso que está pasando. ¿Cómo te revuelves tú frente a eso? Si necesitas un contexto para esa foto, tío, o tienes un problema tú o lo tengo yo como fotógrafo. Pero tenías un reportero de texto que escribiera un reportaje explicando la historia de ese niño, ¿qué le había pasado? No, pero eso es lo bonito de la foto, que podemos vivir sin vosotros, periodistas. ¿Me entiendes? Es así. Entonces, en un momento dado, yo, es así, quiero decir, yo llevo un mes en Alepo, o en ese momento llevaba un mes en Alepo, llevo un mes sacando fotos, llevo un mes metiendo fotos a la línea, llevo un mes metiendo fotos en la prensa, es decir, es una constante. Volvemos a lo mismo lo que va a decir Edu. ¿Entiendes? No es una noticia. Que un niño se muera en Alepo, desgraciadamente, no es una noticia. Es el pan de cada día. Es decir, volvemos a lo mismo, quiero decir, mi denuncia, o cuando yo hago la foto, yo ahí lo que veo es, volvemos a lo mismo, quiero decir, te he sacado mil fotos de niños muertos en este mes, pero creo que esta fotografía, es decir, no solo cuenta que se mueren los niños. No sé, para mí esta fotografía, es decir, de mano que ya te relaciona con iconos del arte clásico, como es la piedad, etcétera, etcétera, quiero decir, a mí me da la sensación de que esa fotografía habla del dolor y cuando tú estás metido en un contexto o en aquel momento que era el conflicto de moda, ahora ya no habla ni Cristo, pero en aquel momento que era el conflicto de moda y salía en todos los medios, todo el mundo sabía que había una guerra en Alepo, que la guerra era dura y desde mi punto de vista faltaba esa imagen. Yo esto recuerdo hablarlo con un compañero, me decía, Manu, me falta un icono de Alepo. Tenemos muchas imágenes de la guerra de Alepo, pero me falta un icono en Alepo. Yo me acuerdo que cuando vi esa foto en el visor de la cámara me acordé de Raúl, dije, Raúl, aquí lo tienes, tío. Y ya está, es una foto que se explica por sí misma, es una foto que se explica en su contexto y es una foto que, bueno, para mí este es el gran premio de un fotoperiodista, ¿no? Yo dos días después tuve que salir a Turquía porque, bueno, porque no aguantaba más, básicamente, porque uno tiene sus límites y pude revisar el correo con tranquilidad. Es decir, yo tenía e-mails de Brasil, tenía e-mails de Estados Unidos, tenía e-mails de España, gente que se había molestado en buscar mi correo electrónico para decirme que había tenido que salir del trabajo mientras veía el periódico porque había sentido la necesidad horrible de abrazar a sus hijos, de vivir la vida con sus hijos. Y para mí ese es el gran premio, quiero decir, olvídate de Pulitzer, de Wallpress Photo, de... Esos son tonterías que nos vienen muy bien en el bar para ligar de vez en cuando, de vez en cuando. Y ya está. Entonces no vale para nada más. El premio es ese. El premio es que te das cuenta de que tu trabajo funciona, que no va a cambiar una guerra, que no va a parar la guerra, pero que estás cambiando de toda la gente que ha visto esa foto. Sabes que hay tres personas que lo único que han querido es abrazar a sus hijos hasta la muerte. Y eso, para mí, es un gol por la escuadra. O sea, es un golazo. Y eso es con lo que me quedo. ¿Entiendes? Quiero decir, luego seguramente habrá gente que piense, pero en ese debate no me voy a meter porque yo tengo a las tres madres que me han escrito y me han dicho que esa foto cuenta lo que yo creo que cuenta y funciona como yo creo que funciona. No sé si te he contestado lo que me has preguntado o cualquier otra cosa. ¿Hay una diferencia en el acercamiento metodológico del fotógrafo que trabaja solo y del fotógrafo que trabaja como un reportero de largo aliento? Sí. ¿Hay alguna diferencia a la hora de plantearos el tipo de trabajo que te dice? Trabajamos más tranquilos, Alberto. ¿Solos o solos? Yo creo que hay una gran diferencia entre el fotógrafo que trabaja para prensa diaria y el fotógrafo que trabaja para reportaje. Creo que ahí hay una gran diferencia. Es decir, simplemente porque trabajas con tiempo para pensar o no trabajas con tiempo para pensar. Yo no tengo casi experiencia en prensa diaria pero las pocas veces que lo he hecho yo mando con miedo a ver qué pasa con esto que he mandado. Es decir, a ver cómo lo usan, a ver en qué termina convertido. No te da el tiempo de pensar si realmente estás haciendo bien y sobre todo al construir un discurso de ese tipo cuando estás tocando. Es decir, me ha dado tiempo de pensar en la seguridad lo que decía Fred, que te dé el tiempo de pensar ¿qué le voy a provocar a este tío si este tío sobrevive? Joder, tienes que tener tiempo para hacer eso porque te estás metiendo porque un error en ese sentido es la vida o la muerte de alguien. Y además porque lo que suele pasar con la violencia es que la mayoría de veces las víctimas son gente que no protesta. Es decir, es muy probable que nosotros le hayamos jodido la vida a alguien con una fotografía aunque nos hayamos preocupado mucho de no hacerlo y no lo sabemos. ¿Por qué? Porque era un agente que no tiene cómo llamar al periódico y decir miren lo que me ha pasado porque cuando se lo hacemos a alguien que tiene poder rápidamente llaman al periódico. Es decir, o al menos intentan, digamos, se defienden de alguna forma. Estamos trabajando con gente que no se puede defender. Entonces, yo creo que en un tema así para mí, para mi forma de trabajar es todavía más necesario trabajar con tiempo. Y no solo trabajar con tiempo sino trabajar reportaje porque el reportaje es algo que te permite hacer más complejo tu discurso. La cobertura de violencia y ese es un hecho que aunque estando en el terreno nos jode reconocerlo pero tiene muchos riesgos la gente puede terminar confundiendo Alepo con San Salvador. Es decir, hay un peligro no diría de saturación pero de pérdida del matiz de dejar de entender de que el horror sea tan fuerte de que la relación emocional que en el fondo es lo que nos importa y lo que podemos ofrecer fotografía al final te quite la capacidad de intentar entender y nuestro trabajo al menos como yo entiendo el periodismo y el fotoperiodismo nuestro trabajo es que la gente ayudar a la gente a entender. El reportaje te permite combinar esa fotografía de una madre abrazando a un hijo sangrando que te duele con otra fotografía de un tipo con un arma y que en el pie de foto te cuenta que desde que hay la situación que hay en Honduras han aumentado al 400% las empresas de seguridad privada o otra fotografía que te enseñaron a la policía corrupta y todo eso te permite construir un discurso. Yo creo que para mí la gran diferencia es esta. Trabajar con un reportero en muchas cosas es muy bueno pero para mí la gran diferencia es trabajar violencia con tiempo. Manu, ¿tú cómo te proteges? ¿Cómo te proteges ante esto? O sea, cuando trabajas para el breaking news ¿cómo te proteges para que no te pase esto o para intentar construir un relato coherente? Luego es que hay también historias vamos a ver la violencia es decir que la violencia al final tiene unos resultados similares en todos los sitios alguien que se va sangre alguien que llora familias que sufren es decir pero la violencia tiene sus matices quiero decir en un momento dado ahora Edu decía bueno es que aquí me tengo que plantear con mucho cuidado ¿no? que cuáles son los resultados que va a tener esa fotografía ¿no? que le va a pasar a esa persona es decir yo en Alepo en un momento dado eso casi ni te lo planteas porque tú lo que ves ahí son cadáveres andantes es una cuestión de tiempo es una cuestión de tiempo desgraciadamente es una cuestión de tiempo me gustaría que no fuera así y poder tener ese proceso reflexivo pero realmente quiero decir cuando tú estás un día en el hospital y estás trabajando y te llegan 400 muertos cuando llegas al día siguiente y te llegan 100 cuando llegas al día siguiente te llegan otros 100 es decir lo único que piensas es que es una cuestión de tiempo para ellos y para ti también es decir entonces al final yo esas cosas no las tienes tan en cuenta ¿entiendes? quiero decir hay muchos matices entre la violencia estamos hablando de dos violencias en un momento dado muy distintas para mí la de aquí es mucho más perra es mucho más traicionera hay que tener muchas más cosas en cuenta de tu propia seguridad y de la seguridad de las personas que fotografías entonces bueno y tirando para el daily news cómo te proteges de eso es decir hay dos cosas muy sencillas una es la imagen y otra es el pie de foto es decir el pie de foto es algo que es fundamental parece que es una tontería las fotos tienen que hablar por sí mismas pero en esta misma foto algún listo en la redacción de Londres aquel día había habido un atentado suicida en el lado digamos gubernamental en Alepo habían atacado un edificio era un hotel donde había muchos militares altos mandos y nada bueno pues la típica maniobra un camión un tipo explosivos bomba y y algún tipo de estos que está a 40.000 kilómetros que no sabe por qué lado de la escoba se barre el suelo lo confundió todo de tal manera que yo me encuentro en el New York Times un periódico poco importante sabes nadie lo lee que el pie de foto lo que dice más o menos es que ese niño es víctima de un atentado de los rebeldes en el lado de Bashar al-Assad es decir este tipo es tan idiota tan idiota que piensa que yo puedo cruzar la línea y pasarme por la zona de Bashar al-Assad como si aquello fuera no sé el Parque Isabel la Católica de Gijón es una cosa que es excepcional entonces quiero decir nadie está libre de el otro día también veía esta foto me la mandaba un tipo por Facebook mi foto en una manifestación de gente pro Bashar al-Assad en Turquía ¿entiendes? es decir nadie en el momento en el que tus fotos están a la disposición de alguien nadie está libre de que tus fotos se utilicen con otro significado nadie está libre de que un editor que no sabía hacer la O con un canuto confunda las churras con las merinas es decir nadie está libre lo que no puedo hacer en un momento dado es flagelarme por eso es decir entiendo que pasa un porcentaje muy mínimo de las veces lo asumo no me quedan más narices ¿me jode? sí bueno pues cojo llamo al editor mío Manucher mira el New York Times mira el caption que hay aquí mira el caption que mandé yo ayer mira el caption que tenéis en la línea averigua quién ha hecho esta cagada y que no lo haga más ¿entiendes? no puedo hacer otra cosa es decir me fastidia sí pero es decir es lo que te digo nadie está libre de mentes malintencionadas nadie está libre de editores incompetentes y bueno lo único que nos queda es protestar y asumir que va a pasar alguna vez más en nuestras vidas Fred yo quiero bueno imagino que muchas de las personas que han venido acá son personas que van a trabajar aquí en el país o en la región yo creo que hay una diferencia bastante grande entre los conflictos que cubre Manu a los conflictos que cubrimos nosotros los locales el respeto a las víctimas para mí es una forma de protección para mí no solamente también para ellos también para mí trabajo en un país muy pequeño en donde muy fácilmente me encuentro a las personas que fotografío yo me he encontrado agentes a policías que les he fotografiado después me los vuelvo a encontrar de repente veo a policías súper en gorros navarones y de repente vos trabajas en el faro las posibilidades de que alguien me reconozca o yo volverme son bastante grandes a diferencia de Manu no sé pero bueno Manu regresa muchas veces a los lugares pero creo que es más probable que yo me encuentre a alguien y que además le haya jodido la vida a alguien con una imagen y que después esta persona me diga no sé puta te cagaste en mí no sé con la foto esas probabilidades son bien grandes acá entonces la dinámica de conflicto es muy diferente entonces yo lo que más si en protección digamos en caption nosotros en el faro no tenemos ese problema porque lo que escribo es lo que sale pasa por el filtro de los editores pero no corro el riesgo de que se vaya a modificar que se vaya a cambiar el caption que vaya a perjudicar la imagen en ese caso es un poco más controlado es mucho más controlado porque es más pequeño yo estoy revisando constantemente y si algo se va rápidamente se cambia pero en cuanto a eso no hay mayor riesgo el mayor riesgo que corremos es ese pues de que vivimos en un lugar sumamente pequeño y cubrimos algo que en cualquier momento puede regresarnos si cometemos un error pues y para mí el respeto es una manera de protección también quería preguntaros también gran parte de la ciudadanía que no tiene un contacto diario con la muerte con la muerte delante de sus ojos piensa que este tipo de fotografías son extremadamente gráficas incluso inmorales pero las personas que tienen contacto diario con la muerte en determinados en esos contextos violentos en la guerra por las características del uso de la artillería por ejemplo a diferencia del uso del disparo de pistola más habitual en América Central bueno estoy diciendo una tontería porque aquí los descuartizan vosotros tenéis que elegir qué representación de la muerte mostráis y cabe la posibilidad de que la representación de la muerte que vosotros estáis mostrando para vosotros sea la más suave de todas la que podéis mostrar y que lo que para vosotros es como un bot online para el resto del mundo es ofensivo es decir tú aquí ves una persona que ha muerto por un disparo y que tiene una mancha de sangre pero tú has visto personas con los intestinos fuera con los pulmones fuera partidas en tres entonces ¿cuál es el nivel? ¿cuál es el punto en el que el fotógrafo tiene que decidir que es mostrable para no engañar a las personas sobre cómo muere alguien? la gente muere muy mal ¿cuál es ese límite? tú puedes mostrar un pulmón por fuera hoy lo decía Manu en el almuerzo que nosotros nos acusan de te voy a quitar la respuesta que nos acusan de carniceros y al final somos maquilladores de muertos al final yo he hecho un reportaje en unos días en la sala de emergencias del hospital de San Pedro Sula y hay un montón de situaciones no de situaciones que pasan dentro de un quirófano en la entrada o sea si yo me he cortado la mano y abro la puerta del hospital de San Pedro Sula para que me la curen ahí había momentos en que si quería tomar una foto publicable tenía que enfocarle al techo porque había cinco hermanos que se habían cosido a corbazos y estaban o sea con abierta la boca bueno una cosa que hasta contarla sí es cierto hay que ponerle algún límite sobre todo para no bloquear para que ese el asco no bloquee las emociones que es lo que buscamos pero también tenemos que o sea lo que no podemos hacer es embellecer convertir en romántico algo que es horrible hay o sea lo que tenemos que trasladar si nuestro trabajo es ser el espejo ponerle en este caso hablo ya casi a nivel local ser el espejo para la sociedad salvadoreña de la realidad salvadoreña ser el espejo de la sociedad mundial para la realidad mundial que la gente sepa que esto es un asco que es horrible que la sangre huele mal que la gente se despedaza que ¿pero la ciudadanía está preparada para ver descuartizados de verdad como los vemos los periodistas? yo creo que procesado todo lo que hacemos los periodistas es procesarle las cosas a la gente creo que es cierto que lo que no podemos es documentar fríamente y decir voy a enseñar lo más horrible porque eso la muerte es horrible tengo que conseguir que la gente sienta que la muerte es horrible sin tener una reacción tan alérgica y tan en contra de lo que yo estoy haciendo que a lo mejor no mata al mensajero pero deja de leerlo tenemos que evitar eso pero es un equilibrio supongo es un equilibrio entre transmitir eso que además creo que es un sentimiento visceral que tenemos todos los que trabajamos en terreno yo paso haciendo hice un reportaje con un médico forense durante un mes y cuando salí yo lo que quería era que se fueran todos a la mierda y enseñarle que viera lo que tú has visto pero de una manera o sea lo que tenía yo era odio es decir ojalá veáis toda la sangre voy a publicar la cosa más horrible y que se joda todo el mundo esa es la reacción que tienes cuando estás en el terreno y no te puede guiar eso es decir tienes que hacer un paso atrás y decir bueno quiero conseguir que la gente sienta esto pero están en sus casas se han puesto en el periódico ¿cómo hago para que al final el resultado sea esto? Bueno yo además de lejos de eso de que si es ético cómo abordar cómo la muerte yo solo quiero poner una idea de que en El Salvador somos un país no sé si en otro yo me remito mucho a El Salvador porque es el lugar donde he trabajado no puedo hablar ni siquiera por Guatemala nunca he hecho un trabajo en Guatemala ni en Honduras pero somos un país que la muerte de los victimarios la celebramos y la muerte de las víctimas la lamentamos muy poco entonces con esas circunstancias es bien subjetivo decir si los lectores los ciudadanos están preparados porque le muestro una foto de un pandilla asesinado descuartizado cortado en pedazos likes shares qué bueno así debe ser qué buena no sé pues muchas celebraciones no veo en ningún momento que digan que inmorales esto es amarista que no sé qué sino que la gente lo celebra mucho entonces no sé creo que yo por lo menos no tengo la fórmula para decir si tengo criterios pues que digo bueno no puedo tomarlo de este ángulo un respeto también a los familiares de la persona que deben verlo pero si la ciudadanía está preparada o no no sé porque tengo esos dos lados pues que ven una foto de un pandillero y la celebran y la otra la lamentan muy poco ahí me pasó algo también con un reportaje que hice sobre desaparecidos que es el último atuendo fotos de de atuendos que han pasado ahí que en ese era súper sugerido pues la la muerte no mostraba no mostraba tan directo no afrontaba tan de una manera tan macabra el tema y hasta ahorita creo que es la del reportaje que más feedback que he tenido feedback de personas que me han escrito diciendo que han llorado cuando han visto las imágenes que que han sentido el dolor entonces puede ser que también tengamos que buscar un un lado de donde donde podamos que la gente pueda sentir las emociones y no ser tan directos no ser tan macabros puede ser pues pero pero bien creo que es bien subjetivo también puede ser no hay una fórmula pues para para eso otra pregunta que os quería hacer no digo que a lo mejor me estoy adelantando pero a lo mejor a quien hay que preguntarle si la ciudad o sea a quien tiene que responder si la ciudadanía está preparada para estas fotos es la ciudadanía pero antes de pasar al debate tenemos a ver habíamos pactado dedicarle la mitad del tiempo a las preguntas del público y la mitad del tiempo a vuestro una cosita en cuanto a esto yo vuelvo a lo mismo quiero decir esto es un poco la diferencia entre esto es muy manido en mi discurso pero es un poco la diferencia entre esto suena entre pornografía y erotismo quiero decir cuando tú has visto porno tres o cuatro veces el porno llega a ser aburrido cuando lo ves la primera vez estás flipando ¿no? quiero decir cuando ves sí pero el porno es lo más consumido del planeta tierra porque en el fondo yo creo que somos básicos quiero decir yo lo que pienso cuando escuchaba ahora aquí al compañero Ramos y cuando veo las reacciones de la gente él decía la gente lo celebra o la gente se disgusta yo creo que son reacciones viscerales que hablan un poco también de una sociedad en la que la capacidad de análisis y de autocrítica y vuelvo otra vez a lo mismo es muy muy limitada es decir volvemos a lo mismo si tú ves un tío en pedazos y lo estás celebrando tienes un problema serio pero serio quiero decir te recomiendo que vayas a un psiquiatra y te mediques y si cuando ves la muerte lo único que estás pensando es que el fotógrafo es un psicópata que va por ahí buscando muerte porque el rojo saturado queda muy bonito también tienes un problema quiero decir volvemos a lo mismo la sociedad no está preparada para hacer ejercicios de autocrítica es decir todos creemos que vivimos en la mejor sociedad del mundo todos consideramos que nuestro país con sus fallos enormes es el mejor país del mundo todos creemos que nuestra familia es la mejor familia del mundo y todos nos creemos en nuestro foro interno que por muchos defectos que tengamos somos los mejores del mundo entonces es decir al final el problema no va tanto con yo creo que va mucho con la capacidad de autocrítica y las sociedades que hemos construido sino una capacidad de autocrítica y eso impide muchas veces que el mensaje llegue nítido y claro a la gente quiero decir no es vuelvo a lo mismo ya no estoy haciendo autocrítica ya estoy echando la culpa a los demás no es que yo haga malas fotos es que no tenéis ni puta idea sería un poco la movida pero en el fondo yo creo que hemos hecho unas sociedades que tienen muy poca capacidad de autocrítica y que es capaz hemos hecho sociedades que son capaces de celebrar la muerte ajena que consideramos el enemigo entre comillas y ante la muerte de alguien extraño apartamos la mirada y ante la muerte de los seres cercanos buscamos siempre la culpa externa nunca miramos que hemos hecho mal entonces bueno yo creo que mucha de estas historias o todo este debate también gira en torno a la educación como sociedad a nuestra manera de relacionarnos y a nuestra manera de entender digamos la imagen y los mensajes punto pelón hay otra pregunta que tiene que ver con con cuánto vale cada muerto el diferente peso que se le da a los diferentes muertos en función de su origen o de su lugar estamos acostumbrados a la narrativa del niño palestino muerto y hemos visto fotos de niños palestinos muertos de un grafismo indescriptible aquí vemos fotos de muchas veces de pandilleros o de personas relacionadas con el conflicto de las pandillas pero nunca hemos visto una foto de los 200 muertos de los atentados de Madrid que son parte del mismo conflicto que son parte de la misma guerra o sea los muertos de los trenes de Madrid son parte del mismo proceso del mismo fenómeno que los muertos de los bombardeos en Gaza o en Bagdad y ahí entramos en el diferente valor que tienen los muertos ¿por qué un blanco occidental de una sociedad democrática vale más que un niño palestino o que un pandillero en la paz? ¿por qué hay un determinado tipo de muerte que no mostramos nunca? ¿tenéis alguna respuesta para eso? yo creo que es que creo que la respuesta es evidente es decir porque si pones el ejemplo de España en España puedes publicar un niño haitiano muerto y en cambio cuando haces la fotografía en los periódicos de los niños empieza en el colegio hay que pixelarles las caras porque porque hay unos que se pueden defender y los otros no es decir alguien ha peleado una legislación una ley de digamos de la imagen además la ley digamos creo que es la ley de la infancia de protección de los derechos del niño que ha ido bloqueando todo eso pero eso es básicamente porque es una es decir porque nadie el niño haitiano no va a denunciar al periódico es decir es lo mismo con las víctimas de la violencia si esa escena estuviera pasando no hace falta irse muy lejos en depende de qué colonia de esta ciudad y depende de qué persona fuera la que estuviera muerte en el suelo todos los fotoperiodistas se lo pensarían dos veces y sobre todo los medios se lo pensarían dos veces a la hora de estaríais de acuerdo Fred como salvadoreño que trabajan en Salvador si asumimos la premisa que no sé si es cierta de que España es una sociedad democrática más avanzada que la salvadoreña porque tiene porque tiene una ley de protección a la infancia determinada que impide mostrar bueno aquí también está y estaríais de acuerdo como fotógrafos que trabajáis en Salvador en defender su aplicación y en vosotros mismos dar actitud proactiva a la hora de utilizar un criterio más parecido al de España que al que estáis utilizando aquí ahora pero eso te referís a la protección como lo de pixelear o sea en España hay una ley y esa ley se cumple no vas a ver nunca una foto de un muerto ok aquí no se cumple del menor aquí no se cumple sí, sí, se cumple bueno en España tampoco vemos fotos de un policía nacional muerto no la vemos somos los de fuera los que no cumplimos la ley de aquí no es decir yo vengo aquí hago mi trabajo lo publico con agencia lo publico en una revista en Europa salen niños muertos salen niños jugando a la gente le importa un pito yo no cumplo la ley de aquí tú la cumples este muchacho sí, yo la debo cumplir a veces de repente también siento que se estoy de acuerdo estoy completamente de acuerdo pero de repente siento que ya toda la gente se agarra de esa ley y nadie quiere que saquen los rostros y se vuelve un huevo después de trabajar pero en cuanto a la protección si alguien está en peligro o está en riesgo ahí sí estoy de acuerdo y la debo de cumplir de hecho pero por ejemplo cuando trabajas para el Washington Post en un assignment o trabajas para el Faro en tu trabajo diario ¿utilizas criterios diferentes en función de la diferente aplicabilidad de la ley en Estados Unidos o en el Salvador? solo he trabajado una vez para el Washington Post pero la única vez que lo he hecho lo sí o sea ni siquiera tuve la o sea no fue como una diferencia bueno aquí estoy trabajando para otro medio puedo sacar todas las caras de estos bichos fue igual pues o sea trabajé de la misma manera como trabajo acá ok pasamos al debate con el público más que preguntas debate ¿no? provocación enfado bueno buenas tardes la pregunta es para para Fred y para Edu más que todo porque son los que trabajan aquí en los medios salvadoreños la pregunta es el fotoperiodista debe posicionarse mediante su modo de pensar y de ver las cosas de de definir mediante esto quiénes son los buenos quiénes son los malos y posicionarse y darle a entender o mostrarle a la población a la sociedad su manera de pensar mediante sus fotos es correcto o no es correcto posicionarse de una forma definida nuestro trabajo no es decir quién es quién es malo y quién es bueno pues al menos no creo que sea mi trabajo mi trabajo es documentar pues y darle el mismo peso a los dos lados de la historia pues no sé vale igual la misma vale lo mismo la muerte de un bando como el otro pues no no es nuestro trabajo decir quién es yo evidentemente estoy de acuerdo con Fred pero creo que si hay un posicionamiento de hecho te voy a responder algo que se lo robo a una periodista que se llama Mariana Sánchez que ella decía yo sí me posiciono yo me posiciono con las víctimas y eso sí es la obligación de un periodista y además creo que en este país concretamente una posición que sí debemos agarrar los que estamos trabajando en terreno no es tanto decir quiénes son los buenos y los malos sino decir que los buenos a veces son malos y a veces son buenos y que las víctimas no son no hay víctimas y victimarios en esta sociedad hay personas que a veces se convierten en víctimas y a veces son victimarios y ofrecer esa visión es decir que un pandillero resulta que a lo mejor fue un niño víctima y ahora es un terrible victimario que a lo mejor es decir que esa mirada que nos permita digamos no ver las cosas de forma tan sencilla a lo mejor es lo que nos permite empezar a ver de forma distinta esta sociedad y dar nuestro pasito para cambiar la situación actual yo tengo una para Manu y otra para los tres porque cuando tú cuando entré ahora a la sala vi tu foto del padre con el niño lo primero que me dio fue ganas de salir corriendo de verdad de salirme me dieron ganas de llorar y de ir a buscar a mi hija lo mismo que acabas de decir pero yo te quería preguntar el trabajo con el periodista porque a mí me parece muy importante porque cuando yo vi tu foto no supe dónde colocar ni la rabia ni la empatía y cuando a mí me das la información yo necesito tener información a dónde a dónde colocar yo mis sentimientos dónde colocar la razón dónde colocar lo que tu foto me hace sentir que entiendo que es universal me parece que así tiene que ser cada foto pero sí quiero saber quiero saber de esa foto dónde colocar eso y la segunda para que si quieres es que ahora no te estoy entendiendo yo qué quieres decir dónde colocar dónde colocar en tu foro interno quieres encontrar un culpable quieres encontrar un bueno un malo quieres que te facilite quiero entender quiero saber más sobre esa fotografía quiero saber la historia quiero saber qué pasó porque ese niño está muerto quiero entender si la veo desde El Salvador yo entiendo que en otra región Europa en Asia entiendan más pero yo vivo en El Salvador ¿verdad? que necesitas un reportero contigo no, no que yo veo que es importante la información de la foto la información como he comentado antes hay un pie de foto que es bien claro quiero decir esto está pasando en un sitio en un día determinado en una zona determinada de Alepo controlada por determinada gente quiero decir y este niño creo que en el caption en el pie de foto lo ponía claramente que venía con un disparo de un francotirador es decir algo así como un padre sujeta a su hijo muerto por el disparo por el disparo de un francotirador del ejército de Bashar al-Assad creo que ese es el caption ok ¿era eso? ¿era un comentario? luego también te digo que si a ti lo que te produce es una sensación de incomodidad tú lo que quieres es salir corriendo tú lo que no sabes es dónde colocar las cosas yo creo que esa foto entonces está perfecta es decir porque yo no quiero darte las cosas masticadas yo lo que quiero es que sufras un 0,01% de lo que está sufriendo esa persona y si no sabes dónde colocarlo creo que he hecho muy bien mi trabajo esa es mi opción gracias muy bien se nota y la otra pregunta es para los tres que nosotros cubrimos violencia yo soy parte de Salas Negra también ustedes se hacen más sensible o menos insensible porque a mí me pasa que yo me hago cada vez más sensible y me cuesta más ¿ustedes sienten que se cada vez cubren con menos sensibilidad o con más raciocinios le querés poner que se hacen menos insensibles o se hacen más insensibles ustedes? no sé si me entienden pues no en mi caso en mi caso muy personal yo me inicié en el fotoperiodismo porque quería quería entender muchas cosas había allá habían pasado dos asesinatos en mi familia y quería entender un montón de cosas que antes para ser sincero como muchos salvadoreños me daba casi igual pues o sea vivía en una burbuja de una agencia de publicidad trabajando donde me importaba que la campaña saliera bien y no me importaba casi que nada más pues que recibir mi sueldo irme a mi casa salir a joder un fin de semana pues creo que ya entrar al terreno convivir con las víctimas las personas con la realidad un poco más sensible me he ido haciendo pues porque de hecho por eso que me metí a este trabajo porque quería comprender y eso afecta pues toca me lo llevo a la casa también tengo que lidiar con eso bueno yo en mi caso te lo podrá decir no sé es decir yo entiendo que he aprendido a leer mejor el sufrimiento pero también he aprendido a ser mucho más frío a la hora de tratarlo pero solo a la hora de tratarlo quiero decir yo lo he comentado antes pero yo cuando estoy haciendo mi trabajo yo soy una máquina o sea una máquina de trabajar la única máquina que hay real es mi cámara pero es decir yo he llegado a ver gente que se le llenan los ojos de lágrimas y estar esperando a que llore porque sé que la foto va a expresar muchísimo mejor lo que está pasando ahí es decir yo soy un profesional y tengo que hacer esto luego quiero decir mi terapeuta la cuenta la factura de mi terapeuta te va a decir lo jodido y lo no jodido que estoy en un momento dado y luego por otro lado eso a mí me ha hecho sensible en una manera pero luego también me ha hecho mucho más hijo de puta y más canalla con la gente normal es decir yo cuando veo a alguien quejarse por gilipolleces de la vida es decir mi barrera de medir es otra sobre todo cuando vuelvo de los sitios cuando vuelvo de los sitios me pongo enfermo me apetece matarlos a todos escucho una cantidad de tonterías por la vida es que he suspendido matemáticas te pego una hostia son cosas que te enervan un poco de dónde está la tragedia pero luego sí que con el tiempo yo también cuando te vas haciendo cuando vuelves de la selva y vas entrando en sociedad otra vez sí que vas te das cuenta de que vas asumiendo esas pequeñas cosas que a la gente le preocupan y que a ti te molestaban te empiezan a preocupar también quiero decir que los niños de Somalia estén pasando hambre no quiere decir que yo no me pueda quejar porque mi hermana no tiene trabajo cuando llego de Somalia que alguien me diga es que mi hermana no tiene trabajo digo ¿tenéis arroz? sí pues ala date con un canto en los dientes entonces bueno pues yo que sé y me hace mucho menos tolerante a cosas que en un momento dado y mucho más agresivo contra esas cosas luego sí que es cierto que en un momento dado pues me ha hecho mucho más eso se nota en mi trabajo quiero decir tú pillas las fotos de 2011 y yo creo que en Libia no salí de primera línea o sea es que era como un rebelde más sí sí poco más o menos me faltaba ya aláhuacbar walil elham o sea hablar árabe y estar ahí con ellos era lo que quería hacer y ahora pues si veis el trabajo de Ucrania es un trabajo que se focaliza bastante más algunos días vuelvo a primera línea porque me gusta el rock and roll pero sí que te vas haciendo más consciente de dónde tu trabajo es útil y dónde tienes que aplicar tu inteligencia emocional y dónde tienes que aplicar tu profesionalidad para que eso tenga un mensaje nítido y claro sobre las consecuencias no sobre las acciones bélicas sino sobre las consecuencias yo lo que sí sé es que este trabajo me ha vuelto más paranoico eso seguro es decir yo creo que al menos como yo lo veo hay algo de de miedo en la motivación por lo que hacemos esto y yo creo que que este trabajo lo que hace es que cada vez uno tenga más miedo más paranoia que también te obliga a ser cada vez más valiente para superarlo pero si la pregunta es si te hace más sensible o más insensible yo a mí también me hace más sensible sobre todo porque cuanto más tiempo llevas más entiendes y cuando más entiendes eres más consciente de lo horrible que le está pasando a la gente que tienes delante Hola esto va un poco para Manu supongo que os vale para los tres comentabas que te que desprecias profundamente a la gente que mira críticamente tu trabajo desde la comodidad del sillón cuando tú formas parte de lo que estás narrando y entonces consideras que lo puedes narrar de ese modo mi pregunta es ¿cuál es el objetivo de tu trabajo si no es llegar a la gente de ese sillón y conseguir a través de esa narrativa que vivan parcialmente lo que tú estás viviendo? espera, espera que no he acabado y y la pregunta concretamente es yo a ver entiendo que lo que tú has hecho es un poco una teatralización de una cosa que es bastante más que es más compleja la pregunta es ¿no crees que finalmente cuando tú estás eligiendo las fotos o eligiendo la forma de narrar tienes en cuenta la sensibilidad de esa persona a la que dices profundamente despreciar porque en cierto modo si no tu trabajo tendría poco sentido estoy haciendo una afirmación no es que quiero contestar rápido porque quiero decir cuando pones las premisas de toda esta historia creo que hay un pequeño error que no sé si viene de mi parte que me he explicado mal o si viene de la tuya que has entendido mal yo lo que digo es que desprecio profundamente a la gente que pierde el tiempo hablando de si yo soy un sádico o no soy un sádico cuando el mensaje de la foto es tío la gente se muere todos los días en Alepo sin diferencia democráticamente sin diferencia de sexo religión ideología ¿entiendes? esa es la historia que un tonto chorra decida que lo importante es hablar sobre si yo soy un psicótico que sí ya te lo digo yo lo soy estoy de la olla quiero decir podría estar haciendo esto o podría estar haciendo cualquier otra cosa que me metiera un chute de adrenalina diario quiero decir toda la historia hasta yo lo que lo que digo es quiero decir luego te contesto la pregunta pero yo no desprecio a la gente que está tomándose el vermú y ve mis fotografías yo desprecio a la gente que ve esas fotografías y decide que de lo que se tiene que hablar es de mí es decir me parece un tremendo absurdo me parece quiero decir me parece algo no sé no sé es como no sé qué ejemplo ponerte pero yo no soy el tema de esa fotografía es decir entonces al final que a ti esa fotografía te produzca determinada reacción X y en vez de pararte hacer un análisis que estás en un domingo tomándote un vermú que no tienes mucha prisa puedes pararte y pensar qué está pasando ahí y lo que pienses es este fotógrafo qué desagradable no tío yo no soy el desagradable la guerra es la desagradable planteémonos qué es lo que está pasando ahí entonces yo eso es lo que desprecio profundamente quiero decir la facilidad que tiene la gente de echar balones fuera ¿entiendes? eso es consecuencia de mi trabajo eso es consecuencia de que yo elijo mostrar una imagen y no otra no eso es consecuencia de que hay gente que es yo que sé como diría ¿cómo se llamaba este tío? ¿cómo se llama la mano? profundamente mal educada ¿entiendes? es así ya pero yo lo que no puedo hacer es bajar mi nivel intelectual porque está rodeado de gilipollas entonces no quiero decir no estoy llamando a todo el mundo pero yo lo que estoy diciendo es vamos a ver quiero decir la foto funciona la foto funciona ha funcionado ha ilustrado la guerra de Siria sigue ilustrando la guerra de Siria no solo en un bando sino que además ahora en los dos imagínate si funciona quiero decir esa foto funciona de una manera brutal entonces y funciona de una manera sencilla mis fotos son crudas pero son sencillas quiero decir entiendo y no es por mi foto quiero decir esto le ha pasado a Edu esto nos pasará a los fotógrafos esto es una constante ¿no? encontrarnos con mentes perezosas mentes incapaces de asumir y de hacer autocrítica y de asumir su pequeña parte de culpa y antes de asumir su pequeña parte de culpa refieren no pensar sobre eso y decir bueno la guerra no es agradable el desagradable es el fotógrafo ¿dónde se ha visto eso? entonces yo me equivoco en el mensaje no lo sé creo que es una pequeña minoría lo que pasa es que siempre estamos en lo mismo es una mayoría ruidosa ¿por qué? porque es una mayoría que es una minoría ruidosa ¿por qué? porque es una minoría que no tiene tiempo para hacer autocrítica pero tiene tiempo para escribir al director del periódico y decir oye tío que macarrada es esta ¿no? es decir volvemos un poco a lo mismo o sea estamos yo creo que en un momento dado luego en las sociedades digamos occidentales ahí en aquella isla de aquel remanso de paz que llamamos Europa es decir mi padre nació en casa mi abuelo murió en casa hace muchas generaciones que no estamos en contacto con la muerte ¿entiendes? los metemos en un hospital nos olvidamos y luego cuando vamos a verlos hostia yo me acuerdo cuando se murió mi abuela yo no la vi morir pero cuando la vi en el ataúd parecía que tenía 20 años menos ¿entiendes? le habían hecho un maquillaje que flipabas entonces o sea tío la muerte es la muerte la muerte es cruda la muerte es jodida la muerte apesta la muerte nos rodea por todos los lados aquí sois mucho más conscientes de eso pero en Europa o en estas pequeñas islas que tenéis aquí de 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 riqueza de donde no llegan las cosas ¿sabes? en estas pequeñas islas es como no se muere la gente en el hospital lejos lejos si tú quieres estar en el hospital acompañando a tu padre durante la muerte lo puedes hacer pero poca gente decide eso ¿entiendes? vamos a apartar la muerte que nos molesta que es incómoda que nos recuerda que nosotros también vamos a morir vamos a vivir aquí en el mundo de la piruleta y la gominola y cuando la muerte nos venga a nosotros entonces ¡meh! mierda el fotógrafo coño no no es así no es así entonces yo desprecio profundamente eso porque me parece que todos tenemos un cerebro todos tenemos unas neuronas y todos tenemos es lo único que tenemos todos ¿me entiendes? la posibilidad de utilizarlo ¿me entiendes? la posibilidad de utilizarlo eso sí que es democrático bueno menos en algunos casos en los que bueno no llega pero entonces eso me pone de muy mala leche con el ser humano ¿no? ya está no quiero despreciar a nadie porque se tome yo también me tomo el vermú y también me jode que pierda el sporting también tengo mis cosas humanas no soy tan profundo ¿no? también soy despreciable a mi manera pero pero que alguien no se tome el tiempo para asumir lo que está pasando y tenga la rápida reacción de decir que nosotros somos los desagradables bueno no oculto mis palabras como has visto había una pregunta aquí ¿verdad? aquí sí muy buenas tardes la pregunta bueno un poco quería hacer un comentario sobre lo que ustedes decían de si la sociedad está preparada para el fotorreportaje rojo que decían yo pienso que la sociedad nuestra no está muy preparada porque tenemos una mente así un poco morbosa o sea que vemos a alguien que está digamos con las tripas de fuera o algo y lo que hacemos es criticar por veces hacer burla los famosos memes que salen en facebook cosas así entonces siento que en parte no estamos muy preparados para ver ese tipo de imágenes lo siguiente sería una pregunta para Manu por el tipo de fotoperiodismo que él realiza que es en conflictos de guerra la pregunta sería así clara y directa como Tomás digamos estando ya en guerra el momento así tener la mente fría y decir esta es la imagen que quiero plasmar para dar a conocer lo que está ocurriendo en este lugar pues eso yo creo no lo sé yo me acuerdo la primera vez lo tienes o no lo tienes vales o no vales quiero decir el sentirte cómodo o en una situación en la que pasan determinadas cosas es decir es algo que pertenece a lo irracional ¿me entiendes? es decir yo en un momento dado pues estoy pendiente de demasiadas cosas cuando están pasando eso una de ellas es ponerme a salvo obviamente ¿no? tampoco creéis que es un kamikaze pero pero sí que es cierto que yo cuando entré por primera vez a un conflicto entré a probarme y cuando entré yo sentí o sea tú sabes cuando vas a un zapatero y te pones una bota y dices ¡ostra! es como si lo hubieran hecho a medida pues igual igual me sentí cómodo quiero decir y un compañero que entró conmigo también a probarse a los dos días me dijo Manu no aguanto más me voy es decir entonces no es una cuestión de que seas más menos valiente yo creo que es una cuestión de encontrarte más o menos a gusto es decir yo a veces yo me he encontrado más a gusto en la guerra que en Madrid con diferencia es decir eso es un punto ya igual un poco más de pero pero sí que sí que en un momento dado lo sientes quiero decir no es que todo el mundo pueda hacer este trabajo por algo es ¿no? es decir pues eso hay gente que juega bien al fútbol hay gente que juega mal y a mucho que entrenes el que no sabe jugar al fútbol me gustaría contraponer esa respuesta tuya con la respuesta de Fred a la misma pregunta porque Fred nace en una situación de conflicto como esta primero una guerra tradicional luego una guerra lo que llaman una guerra de baja intensidad que además se te acerca mucho te toca personalmente entonces ¿hay alguna diferencia de enfoque? o sea tú no puedes llegar a probarte a ver cómo te sientes porque naces aquí sí o sea pero también o sea también hay un lado de mí que tiene un amor por la profesión pues no llego quizás a probarme pues pero también entré por admiración a fotógrafos de guerra entré también por una necesidad de de querer hacer un buen trabajo pues entonces en cuanto a eso si hay momentos en donde uno no puede estar que me ha pasado mucho pues que le he cagado por estar porque me me afecta la situación no sé pero pero sí también debe haber un lado en donde la preocupación de uno es hacer la foto de fijarse en la luz de tener todo ese tipo de cosas para poder hacer una buena foto sino al fin y al cabo no hago un trabajo además de que no que me pongo a llorar tomo una foto mala pues entonces no hice nada entonces debe haber un equilibrio no sé cuál es la fórmula para eso pero creo que ya a cada quien pues debe tener un manejo emocional para poder hacer ese trabajo y asumiendo que solamente es guerra lo que pasa allí y que esto no es guerra Edu tú has estado trabajando mucho tiempo aquí pero tú no has estado nunca en un front line en Libia ni en Irak ni en Siria ni en todos estos lugares ¿por qué? o sea ¿por qué has estado diez años viajando a este lugar que nadie quiere llamar guerra? y nunca has ido a un front line lo que pasa es que yo no tengo por supuesto yo no me considero un periodista de guerra independientemente de que aunque hubiera una guerra aquí yo la cubriría y seguiría sin considerarme un periodista de guerra porque el punto no es este yo empezo yo hago periodismo aquí porque aquí están los temas que me interesan la violencia es un tema que me interesa mucho pero una violencia que pueda entender quizá tiene que ver con eso es decir hay algo puedo profundizar más puedo meterme en los matices quizá tengo la sensación de que cuando estás en un conflicto abierto y del perfil que que parecía al menos Libia yo sería no no lo tengo tan claro creo que es más complejo pero que era casi como segunda guerra mundial no frentes de una calle para la otra y tal no sé si si haría bien ese trabajo yo además me considero más periodista que fotoperiodista y y entonces al final la profundidad del tema y el hecho de seguir y estar mucho tiempo y cada vez llegando un poco más allá para mí es quizá más importante que el hecho de de esa atracción por supuesto creo que todos los fotoperiodistas y todos los que trabajamos en eso competimos eso si alguien lo niega es mentira todos pensamos en premios y y nos probamos a nosotros mismos yo personalmente intento pelear con eso todos los días que salgo a trabajar vamos a tener que tomar la última pregunta que había tomamos la última pregunta que había pedido bueno que eran dos entonces la última Carlos la última dos o tres ok y es el jefe creo ok entonces haces la pregunta haces la pregunta haces la pregunta y cerramos bueno mi pregunta para los tres es ¿qué parte de tu persona has dejado en la zona de combate? y a persona me refiero a parte de tu ser a los tres o sea es una pregunta para los tres ¿qué parte de tu persona has dejado en la zona de combate? o sea de tu persona me refiero a tu ser a tu mente corazón o algo así bueno yo quizás un comentario nada más creo que la ciudadanía si no no está lista para este tipo de reportaje pero nunca lo va a estar entonces ni modo tenemos tienen que hacerlo ¿verdad? porque ese es el trabajo el fotoperiodista siempre va a ser el menos comprendido de toda la la como el gremio periodístico pienso yo ¿verdad? pero ¿y ustedes cómo luchan para que su trabajo se respete porque vaya de repente hay trabajos que se usan en contextos que nada que ver donde se ha tomado la foto ¿y cómo hacen ustedes para que se respete su trabajo y tanto como la historia y las situaciones que se están viviendo en distintos contextos ¿verdad? nada más bueno yo creo que también mi pregunta va en base a lo que ella acaba de decir no sé si es por la sociedad en la que estamos pero yo creo que tenemos que a esta gente a la gente a la ciudadanía tenemos que darle criterio y no sé si estoy mal pero yo creo que la foto con el discurso creo que está de la mano no sé si ustedes me apoyan porque número uno porque pues estamos en un igual el sistema educativo de El Salvador tampoco es que sea el mejor y hay mucha gente también que no tiene no tiene donde tampoco significa que no podamos razonar o no o no tengamos eso para decir hey o sea está muerto y está sufriendo y eso pero yo creo que que si el discurso debería ir de la mano de la fotografía porque número uno por eso porque para poder entenderlo y número dos también para que no venga alguien más y te ponga la foto y le dé otro sentido mi pregunta es para pero primero les quiero agradecer el evento porque yo creo que para eventos descarnados como este es que hacemos el foro para escuchar este tipo de cosas mi pregunta es para Edu cuando tú trabajabas cuando vos trabajabas en México hubo un momento al final de todo el viaje que vos y Toni decidieron quedarse tres meses más solo para buscar cadáveres porque a vos te parecía que en tu libro había pocos cadáveres ¿justifica eso? Muchas gracias Oscar Bueno la pregunta esta primera de qué es lo que yo he dejado en el frente o no yo más que dejar me he llevado muchas cosas es decir la persona que soy ahora mismo no se entiende sin cuatro años de guerra casi constante entiendo que a mí todo eso me ha hecho mejor persona mucho más canalla mucho más crudo al hablar por decirlo de alguna manera pero entiendo que soy bastante mejor persona entonces yo de la guerra aunque parezca mentira traigo mucha mierda forma parte pero me llevo muchas cosas positivas en cuanto a los comentarios no puedo contestar porque son comentarios y la otra pregunta es para Edu bueno igual la que era primero la de aquel lado ¿se escucha? sí yo igual coincido con Manu que más que dejar he ganado cosas pues yo sé que a veces nos toca cubrir situaciones muy muy difíciles pero incluso en esas situaciones difíciles uno encuentra cosas de verdad hay más humanidad pues a veces en un homicidio que en una teletón pues por decirlo así yo he estado yo me recuerdo una vez que estuve justamente para esto que estaba haciendo en Zacatecoluca hubo un homicidio de un muchacho que estaba cortando milpa estaba cortando milpa y pasé ahí toda la tarde esperando que llegara medicina legal que pasara todo eso estuve compartiendo con los familiares que estuvieron ahí con los hermanos con la madre con el padre al día siguiente llegué al funeral de él ya ellos me habían aceptado bastante estuve con ellos en el momento los hermanos estaban preparando el cadáver de él no sé pues quizás estoy muy loco pero para mí eso fue una situación muy hermosa pues ver a los hermanos preparándolo no estaban llorando no estaban siendo un buen trabajo querían que su hermano se viera bien pues o sea eso para mí fue no sé fue muy enriquecedor pues esa fue quizás una de las situaciones más más emotivas que he tenido y así muchas pues y tu pregunta no la logré comprender bien pero era un poco acerca de lo académico verdad o sea de que si estamos preparados para la la formación para poder los ciudadanos para poder asimilar estos reportajes no me refería que si pensáramos en que si el discurso tendría que ir de la mano de la fotografía para que alguien más no viniera y le diera otro sentido o también para que la gente lo comprendiera porque no toda la gente comprende tu fotografía en sí ah no sí claro los discursos los captions son muy importantes pues la foto de mano del niño no funcionaría sin no funcionaría sin sin el texto bueno sí uno puede no necesita uno poder leer ni poder comprender para poder ver el dolor pero pero poder pero la información como la necesitó Marce para poder entender la situación conocer que es lo que había sucedido es importante no me refiero que se va a tomar la foto pero voy lo primero coincido completamente con mis compañeros es decir de hecho me acordaba de hay un fotógrafo un fotógrafo documental muy conocido en el mundo que se llama Pablo Pellegrin que tiene un libro que recopila trabajos la mayoría en conflictos que se llama As I Was Dying mientras me estuve muriendo y el y el el texto que acompaña digamos o la entrada de ese libro dice la relación que generas con la gente cuando estás en situaciones próximas a la muerte es más intensa que cualquier otra entonces dice este libro es sobre toda la gente con la que yo compartí cosas mientras estaban muriendo y por lo tanto sobre todas las veces que yo me he estado muriendo yo creo que ese nivel o sea de emociones y de empatía que generas en ese tipo de situaciones te da más de lo que te quita a la segunda pregunta yo sí sentí que había una pregunta tú decías no habría que acompañar la foto de discurso a lo mejor lo que pasa es que la foto es un discurso entonces a lo mejor lo que pasa es que deberíamos preocuparnos más de formar a la gente para que entienda ese discurso nosotros fotógrafos todos los fotoperiodistas somos víctimas de una sociedad analfabeta visualmente eso es cierto y muchas de las confusiones muchos de los problemas que tienen nuestras imágenes tienen que ver con gente que piensa que porque yo saco a una persona en una foto la defiendo obviedades o digamos si a lo mejor hace falta discurso o a lo mejor hace falta formación visual y y a la maravillosa pregunta que me ha hecho Oscar si es cierto es decir nosotros estuvimos voy a dar un poco más de contexto estuvimos un año y medio trabajando el viaje de los migrantes en México recorriendo ese camino tren desierto río bravo prostíbulos de la zona sur donde las centroamericanas se quedan por el camino y son prostituidas como los Zetas secuestran masivamente en en ese momento en la zona de Veracruz gente mutilada por el tren hicimos una historia que hablara del fenómeno y no del suceso y un día al cabo del final de este tiempo cuando ya dijimos bueno tenemos que ya no esto ya no son reportajes tenemos que hacer un libro tenemos que hacer una historia que cuente este fenómeno que cuente este cuento resulta que este cuento que nosotros tenemos la obligación de contarlo en imágenes no nos pueden alguien no nos puede contar lo que pasó tenemos que estar ahí a nuestro cuento para que fuera verdad para que fuera honesto con lo que estaba ocurriendo ahí le faltaban muertos y es cierto los pasamos meses buscando muertos pero yo me siento absolutamente legitimado para hacer eso por el año y medio que nos habíamos pasado recorriendo este camino para entenderlo antes de ir a buscar esos muertos muchas gracias a Manu a Fred y a él gracias gracias a ti también Alberto por la moderación y por venir gracias a todos a las seis y cuarto vamos a empezar con la mesa sobre Honduras y si alguien quiere echar un vistazo comprar el libro del que estaban hablando en el camino está junto al libro de crónicas de Oscar junto al documental de Marcela y junto a otros libros de periodismo narrativo de algunos de nuestros invitados en el foro de periodismo acá en la tienda del Faro nos vemos a las seis y cuarto y si queréis